¿Sabes cuál es uno de los peces más veloces que existen? Hola yo soy Rafa esto es Biosfera Digital y hoy estamos hablando de el pez vela. Los peces vela también pertenecientes a la familia de los marlines habitan el océano pacífico el golfo de méxico océano atlántico y el océano índico por su aleta dorsal en forma de vela sus tres metros de largo y más de 100 kilogramos de peso se dice que son uno de los ejemplares más elegantes del mar además de ser uno de los peces óseos más grandes que existen en distancias cortas el pez vela de un azul metalizado es uno de los peces más veloces del mar puede alcanzar hasta 119 kilómetros por hora gracias a su cuerpo hidrodinámico y musculoso tiene una cola rígida en forma de c idónea para la velocidad y su aleta dorsal o vela corta el agua como la hélice de los barcos así que está increíblemente diseñado para la velocidad su mandíbula superior se prolonga ampliamente por encima de la inferior y termina en una punta muy afilada que le da la apariencia de un arpón mucha gente piensa que utilizan este pico para ensartar a sus presas y aunque el pez vela si utiliza su pico para cazar realmente nunca ensartan a sus presas ya que esto sería tremendamente perjudicial verás si el pez vela utilizara su pico para ensartar a su presa sería prácticamente imposible que pudiera deshacerse de ella esto generaría un gran foco de infección porque tendría un cadáver pudriéndose muy cerca de su boca ahora bien la forma en la que estos increíbles peces utilizan esa adaptación del hocico es para empujar a un solo pez fuera de la seguridad del cardumen utilizan su increíble agilidad y destreza para propinar un golpe exacto con la punta del hocico de su arpón y así ir separando a los peces del grupo uno a uno para así poder comérselos también pueden alimentarse de pulpos y calamares ya que el pez vela tiene la capacidad de sumergirse hasta 30 metros de profundidad para buscar a sus presas llegan a vivir hasta 4 o 5 años pero desgraciadamente es muy raro que en la actualidad lleguen a esta edad ya que la pesca indiscriminada perjudica mucho a sus poblaciones provocando que rara vez lleguen a la adultez otra de las curiosidades de este tipo de pez es la función exacta de la aleta dorsal grande o vela que aún no se sabe con exactitud para qué sirve algunos de los usos más probables son que puede ayudar a sus maniobras rápidas de cambio de dirección también se especula que pueden funcionar como una vela real cuando está en la superficie y o ayudar a calentar la sangre cuando se expone al sol en cualquier caso los peces vela representan una de las especies más llamativas de los océanos y no es por nada que han cautivado al hombre durante muchos años entonces qué aprendimos hoy que el pez vela es uno de los peces más veloces que existen y que su hocico sí les sirve para cazar pero no como si fuera un arpón si te gustó este vídeo no olvides dejar tus comentarios seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de youtube yo soy rafa esto fue biosfera digital y nos vemos en la que sigue